Doctor, ¿habrá subido el precio de la cirugía estética o eso usted no lo tiene ahí en el mapa? No sé, yo ya cotizé. ¿Has comenzado alguna vez? No, yo tengo una buena nariz, no sé qué dirá Alex, claro, pero... Eso te preguntábamos Alex, porque en algún minuto me preguntaba, oye, Alex, si tú conoces a alguien en una reunión social, te dicen, ah, eres cirujano plástico, entonces, ¿qué me harías? Es como la pregunta típica, ¿no? Le digo inmediatamente, sáquese la ropa acá o vaya a irme a la consulta. No, muy bueno. Sí, Jairo, aprovecha. Es buena respuesta. ¿Qué me haría a mí, doctor? Por favor, no se saque la ropa acá. Oye, yo voy a hacer muy atrás para entrar a mí. ¿Algo? Sí, sí, de hecho, ya me fui a hablar con Alex, con el doctor. ¿En serio? Porque yo quiero hacer un tratamiento de pelo. Todo se ríen cuando pienses que uno está bromeando con eso. Pero en serio sí quiero hacer un tratamiento que voy a comenzar, yo creo que el próximo mes. Oye, pero espérate, tú te lo camufla y bastante bien. Te lo camufla y siempre te veo con... Pero a ver, tirate un poquito más para atrás. Mira. ¿Sería posible, doctor, hacerle algo así a Jairo? Sí, ya me hizo la... Sería como dos días, más o menos. Ya no sé si voy a caer en infidencia, así que... No, no, no. No tengo nada que ocultar, déle nomás. Bueno, y una de las cosas que hago, las tres cosas son cirugía estética, pelo y tratamientos láser. Pero el pelo es un tratamiento que en el fondo es bien largo, bien extenso. Lo que pasa es que tiene una parte... Tendría que faltar al menos dos días al programa. Lo que pasa es que es... ¿Más? ¿Más, doctor? Por eso que estamos medio... Si me pediste un mes, pues. No. Oye, con todo esto que estamos hablando, me va a cobrar menos, doctor. Así que sigan, doctor, déle nomás. Ya tenemos una pregunta del público. Y dice lo siguiente. Hola, quería saber si se puede sacar tejido de los senos con un cirujano normal o si se debe hacer con un cirujano plástico y si es muy arriesgada la operación. Gracias. Alex. Me gustaría saber a qué se refiere con sacar tejido. Si quiere hacer una reducción mamaria, es decir, tiene gran volumen mamario, la persona, entre comillas, indicada, es el cirujano plástico. Ya. Son los que nos formamos en ese tipo de cirugía y yo sé que hay gente que lo hace bien, que no son cirujanos plásticos, pero uno cuando habla acá tiene que mantener una línea y mi recomendación es que lo haga en un cirujano plástico formado. Ahora, si es un tejido que apareció algo extraño en una mamografía, ecografía y hay que estudiarlo, creo que el cirujano plástico no es el adecuado y para eso existe el oncólogo mamario, donde hay cirujanos y ginecólogos que se dedican muy bien a eso y trabajamos en conjunto para cuando ellos sacan estos tejidos con conceptos oncológicos, buscando sacar el tejido canceroso o sospechoso, después nosotros trabajamos con ellos y hacemos las reconstrucciones mamarias. Mira, qué importante. Quiero saber si la Clarisa sigue ahí. Clarisa. Ahí está, ¿no? Está conversando. ¿Tan en otra la chiquilla? Ya está en el cafecito, ¿no? ¿Tan en la amiga? Oye, es que... Estábamos en eso ya porque no íbamos por pauta al aire, pero ya que estamos al aire les cuento que estamos con Karol. Que ella es una... Parémonos, parémonos, Karol, que estábamos demasiado relajadas. Oye, Karol hace 20 años trató de hacerse un aumento mamario y fue donde una mujer que le inyectó silicona industrial y desde ese momento ella ha pasado un calvario, le duele permanentemente, además de que le fue provocando una deformidad, pero lo más terrible es el dolor que la ha invalidado y no le permite hacer su vida normal. Y ahora ella sueña con una reconstrucción. Ella me está escuchando, Clarisa, es importante que escuche atentamente, de ir top arriba y top abajo. ¿Está escuchando? Sí, ¿escucha bien? Ya. Karol, por favor, pon mucha atención porque tenemos el mensaje de un doctor que te dice lo siguiente. Hola, amigos, de aquí somos todos. Soy el doctor Jorge Díaz y quiero contarles que conozco personalmente el caso de Karol. Tuve la oportunidad de entrevistarla y examinarla junto con mi equipo. Ella es víctima del ejercicio ilegal de la profesión y víctima de las clínicas ilegales. Hoy día ella tiene una seria infiltración de silicona industrial en sus mamas, por lo cual nosotros queremos también hacer un llamado para revisar el proyecto de ley que está en el Congreso que tiene graves falencias y puede hacer que aumente el ejercicio ilegal de la profesión y las clínicas clandestinas. Nuestro equipo de la fundación que dirijo va a trabajar de manera gratuita junto con empresas que van a donar las prótesis si fueran necesarias. Estamos hoy día esperando solamente el resultado de los exámenes para ver qué elementos podemos ayudar. Así que aquí somos todos comprometidos con Karol. Me imagino que esto era lo que estabas esperando, realizarte los exámenes que corresponden para que te hagas una cirugía, pero totalmente segura, en buenas manos también. es que igual he esperado tanto tiempo, he golpeado tantas puertas para que me ayuden. No puedo hablar. Lo importante es que las lágrimas son de emoción, de alegría. Este día se activó, lo hizo por ti, por fin se va, sí. Oye, muchas gracias al doctor. ¿Le quieres decir algo cortito? Esto está totalmente fuera de lo que tenemos presupuesto. Nada, que le doy las gracias porque Dios toca los corazones y... No, porque Dios... Nomás lo puso, lo puso y le tocó el corazón porque yo así como he golpeado tantas puertas quiero hacer mi vida normal porque tengo perjudicado, o sea, en esto involucro a mi esposo, a mi hija. Entonces, para hacer mi vida normal. Esperemos, Carol, que este sea el primer paso para eso y que tus exámenes salgan todo bien porque esto depende de que los exámenes digan que eres operable. Eso es importante. Que crucemos los dedos y... No, pues, a celebrar nomás. Amén. Sí, y a esperar ese momento. Todos los exámenes que necesites y la verdad es que este caso es gracias a que Carol confió en nosotros. Nos escribió a través de nuestro mail, también nuestras redes sociales están siempre dispuestas para que si ustedes tienen algún problema en su vida si en algún minuto necesitan ayuda contáctense con nosotros. Tratamos de revisar todos los mensajes que llegan a nuestro mail y redes sociales. ¿O no, Jairo? Sí, sí, Priscila. Y yo quiero recalcar eso. También en mis redes sociales también he estado recibiendo historia y casos. Así que si usted tiene algo de que nosotros podemos contribuir para usted o que escríbeme también a Jairo-Valdés para que nosotros lo activemos ustedes también se tienen que activar, querida comunidad. Muy bien, Jairo. Sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Carol. De verdad te deseamos mucha suerte y la verdad es que es muy importante que te realices todos los exámenes, que tú estés 100% segura antes de esta intervención que finalmente también puede cambiar tu vida. Ojalá que cambie tu vida para mejor, que al menos ya no sientas dolor, que es lo más importante. Nadie puede vivir con el dolor. Y que te sientas linda, que estés conforme contigo misma. No busquemos la perfección porque probablemente en la búsqueda de la perfección llegamos a cometer errores y nos exponemos más de la cuenta. Clarisa. Sí, bueno, nosotros de todas maneras, Carol, no te vamos a dejar sola. Vamos a estar haciendo seguimiento, vamos a ir viendo los pasos y a ustedes también les vamos a seguir contando cómo evoluciona la historia de Carol que esperan que tenga un final feliz. Sí, ojalá que sí. Vamos a seguir el caso de todas maneras porque no la vamos a abandonar. Un aplauso. Y yo quiero recordar lo siguiente. Con lo que partimos este programa. Nunca, nunca. Y aquí están. En cuanto a cirugías plásticas, nunca te operes con un médico no acreditado. Nunca te operes sin exámenes previos. Y nunca te operes en un lugar clandestino. También hay mucha responsabilidad en quienes se van a someter a una cirugía. La verdad es que esto no es llegar y poner a disposición del médico o en este caso un chanta nuestro propio organismo porque podemos estar exponiendo la vida.